Como muchos, no nos gusta vender, aunque de por sí hemos estado vendiendo desde que éramos adolescentes. El secreto está en la venta. Muchos expositores no hablan de eso. Yo ahora, desde el año pasado, desde que me hicieron un proyecto Guantiminiati, enfoco mucho en enseñar eso. Tú quieres hacer plata, solo hay dos formas. Uno, hacer un negocio, es emprender. Y dos, es el comisionaje. Y ambos, y ambos sectores, tienen algo en común. Y es un tema que a muchos, incluso a mí al inicio, como muchos, no nos gusta vender, aunque de por sí hemos estado vendiendo desde que éramos adolescentes. Porque hasta para que te den permiso, para que tu mamá te dé permiso para salir a esa fiesta, has tenido que venderte. Para conquistar a tu primera enamorada, has tenido que vender. Para poder hacer que tu enamorada se vuelva tu novio y luego sea tu esposa, has tenido que venderte. Siempre nos estamos vendiendo. Y cuando tú haces negocios, la venta es vital. Porque si un negocio no vende, pierda. Y si tú haces comisiones, los resultados que tengas económicamente dependen de la venta. No vendes nada, cobras nada. Vendes mucho, vendes mucho. Yo trabajo actualmente en una marca muy grande llamada Miami Beach Peruano. Y para Miami Beach Peruano, que no es una empresa que es mía, pero yo me he puesto la camiseta con ellos. No es un pendejo más como el resto. No es que por Dios el cuántico a mí me está tan diferente. Tengo convicción. No, yo tengo lástima. Eso es algo que te iba a decir. Hay personas que yo las veo. Yo veo en los comentarios a veces en tus redes sociales y hay gente que dice No, pero es que tú estás logrando esos resultados porque tú eres cuántico. Porque tú tienes seguidores. Porque tú tienes tanta gente en YouTube. Y realmente, ¿crees que es un factor determinante para los resultados que tienes? Ya, la respuesta es un sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque para yo tener esos resultados me ha tomado cinco años de trabajo. Exacto. Que posiblemente alguien que lo esté viendo no lo ha iniciado. Es decir, no se trata de que yo ya tenga un canal de 109 mil suscriptores. No se trata de que yo ya maneje muchos grupos de WhatsApp. O sea, desde que yo hice mi primer grupo no fue así. Han tenido que pasar cinco años. He trabajado arduamente todos estos años para lograr eso. Ahora, yo lo que le digo a las personas ya. Quizás tengo cierta ventaja competitiva. No te voy a negar. Entonces, no lo hagas como yo lo hago y haz diez veces menos que yo. O sea, porque yo trabajo. Mira, la forma en como mi mente pisa es diferente al estándar. Y esa es una característica de ser cuántico. O sea, yo no hago lo que el resto hace. No pienso lo que el resto pienso. Y ahí más o menos voy respondiendo lo que acabas de decir. Porque si no, no sabía cuánto. Si hiciera lo que el resto hace. Si pensara como el resto piensa. Entonces, no todo el mundo factura más de 100 mil soles. No todo el mundo ha llegado a vender más de 6 millones de soles en venta de propiedades y lotes. Yo soy el primer puesto en mañana en el futuro, ¿no? Con más de 6 millones de soles en venta. Ya. No hagas eso. Yo llegué a facturar 120 mil soles en un solo mes. Un solo mes en comisiones, ¿ya? Esfuérzate diez veces menos que yo. Haz diez veces menos llamadas que yo. Amanécete diez veces menos que yo. Flojea diez veces menos que yo. O sea, diez veces menos que yo es bastante. ¿Cuánto ganarías? Si yo cobré 121 mil, tú cobrarías 12 mil cien soles. Sigue siendo un montón de clases. Esfrazándote diez veces menos. Mira, para mí no existe Navidad. No existe Año Nuevo. No existen los cumpleaños de mamá, papá, hijo. No existe. No existe. El año dos mil veinte, el día del padre, porque soy padre. Yo estaba en casa, ¿no? Grabando videos publicitarios para Miami. Para que tú veas lo comprometido. Estoy en los resultados. Usted podrá ejecutar. Digo, pero entonces, ¿para qué trabaja esto? La familia. Lo que pasa es que tienen que entender que hay procesos. Hay un proceso donde nosotros sembramos, sacrificamos cosas. Para llegar al éxito que quieres, hay un precio que pagar. O sea, renunciamos a veces a términos sentimentales. Renunciamos a momentos familiares. Renunciamos a amistades. O sea, todo tiene un sacrificio en la vida. Así que, para los que han... Por ejemplo, eso puedes verlo en la vida cotidiana, con gente de tu entorno. A los que ocupan los primeros puestos en el colegio, en la universidad. Pregúntale cómo era su vida. Ellos no hacían lo que el resto para lograr ese objetivo que ellos tenían. Amanecidas, dejabas de ir a fiestas, dejabas de ir a cumpleaños. ¿Cuál fue su recompensa? Que lograron ese objetivo. Entonces, yo también tengo objetivos. Solo que mis objetivos no son como el resto. Uno de mis objetivos es ganar un millón de soles al mes. Y lo he dicho desde que hiciste 140 cuantitinati en el 2022. Un millón de soles al mes. Por eso, cuando yo digo que he llegado a generar 100 o 120 millones de soles. Yo no me siento contento. Mucha gente dice, ah, guau, bacán, es mucho dinero. No, no es mucho dinero. Esa para ti es mucho dinero. Y estás en lo correcto. Pero mi meta es un millón. Quiere decir que voy 10 veces menos de mi meta. Yo no tengo por qué alegrarme. Soy lo contrario. Estoy triste. Porque no estoy llegando a mi meta. Me faltan 9, 30 años más. Quiere decir que me faltan más amanecidas. Me faltan más eventos. Me faltan más reuniones. Y eso no es para toda la vida. O sea, unos, digamos, esfuerzan. Un plan de unos 10 años. Mi plan es hasta el 2035. Y luego viene la etapa de jubilación. O sea, estamos construyendo. No se trata de matarte. Ojo de todo a ti. Claro. Hay un plan. Siempre tenemos que hacer un plan de vida. Yo tengo un plan. Y esta etapa en la que me encuentro es una etapa de trabajar todo y parejo.